Estaba navegando en TikTok y me encontré con una página pequeña, pero noté que uno de sus videos tenía más de 4 millones de vistas. En uno de esos videos descubrí un pequeño detalle que me llevó a una mina de oro oculta. Un simple clic en este video puede llevar a los espectadores a una página de productos. Y cada vez que alguien realice una compra, el creador gana una comisión. Sí, el creador del video gana dinero con cada compra que se realiza a través de ese enlace. Pero, ¿cuánto dinero ganó el creador? Bueno, ese único video generado por inteligencia artificial generó 595 mil dólares en ventas. Y aquí veo que la empresa está pagando una comisión del 15%. Eso son más de 89 mil dólares, 250 que el creador acaba de ganar solo en comisiones. El creador no tuvo que enviar ningún producto ni manejar el servicio al cliente. Pero eso no es lo más sorprendente. ¿Qué pensarías si te dijera que estos videos se están creando con casi ningún esfuerzo? Así es, se generan usando inteligencia artificial. Lo que significa que no tienes que mover un dedo más allá de unos cuantos comandos y una configuración básica. Y esto no es un escenario hipotético. He visto personas ganar cientos de miles de dólares con este método. No es solo para genios tecnológicos. Literalmente, cualquiera puede hacerlo. Pero no estoy aquí solo para hablar. Estoy poniendo esto a prueba yo mismo. Estoy comenzando una nueva tienda de TikTok para publicar estos videos generados por inteligencia artificial y seguir los resultados en vivo. Así que si tienes curiosidad sobre si esto realmente funciona y cómo puedes replicarlo, quédate por aquí. He analizado más de 30 videos exitosos para identificar que los hace virales y qué impulsa el flujo de dinero. Estamos hablando de visuales, narraciones, guiones, música y subtítulos. Todo hecho por ti con solo dos herramientas de inteligencia artificial. En este video te guiaré paso a paso desde la elección del producto perfecto para promocionar hasta la creación de contenido cautivador utilizando herramientas de inteligencia artificial como InVideo AI y DALI. Y no te preocupes, incluso te mostraré cómo vincular estos productos directamente a tus videos para que puedas empezar a ganar dinero de inmediato. Así que si estás listo para ver lo fácil que es convertir un simple video en una máquina de hacer dinero, mantente atento porque al final de este video tendrás todo lo que necesitas para empezar. Bueno, vamos a comenzar. Ok, primer paso. Vamos a encontrar un producto para promocionar. Ahora, lo que recomiendo es utilizar esta herramienta llamada Viralytic. Viralytic es una herramienta que te va a enseñar los mejores productos que se están vendiendo en TikTok Shop en este momento. Les voy a dejar el enlace para la herramienta en la descripción de este video, también con un código de descuento para ustedes. Ahora, también la tenemos en español. Ok, aquí está. Vamos a hacer clic en mayores ventas y voy a hacer clic en monthly. Automáticamente, esta herramienta me va a enseñar cuáles son los mejores productos vendidos en TikTok Shop y cuánto dinero están generando. Entonces, si tú eres una persona que quiere empezar a hacer videos promocionando productos para que ganes comisiones, bueno, promociona productos que ya se están vendiendo en TikTok Shop y que están generando millones de dólares al mes. Porque significa que estos productos, de hecho, tienen una probabilidad más alta de que se vendan de tus videos. Ok, bueno, perfecto. Aquí tenemos este video que es el 15 Day Gut Cleanse. Por ejemplo, aquí tenemos otro que es el de colágeno. Aquí tenemos otros productos, por ejemplo, que generan millones de dólares al mes. Ahora, si tu meta con este negocio es simplemente enfocarte en crear videos con inteligencia artificial, no quieres enseñar tu cara, recomiendo que promociones productos de vitaminas. Porque lo que he visto, mi experiencia en este negocio, es que por mayormente los videos de inteligencia artificial solamente funcionan promocionando productos como vitaminas o suplementos. Por ejemplo, ahora, aquí veo que el número uno producto vendido en TikTok Shop es este limpiador de colon de 15 días. Entonces, voy a hacer clic aquí. Aquí veo que ha generado más de 2.6 millones de dólares estos últimos 30 días. Entonces, voy a hacer clic aquí en el producto. Ahora, lo mejor de Viralytic es que no solo me va a enseñar la información del producto, pero si hago clic en videos relevantes, me enseñan cuáles son los mejores videos que han funcionado para este producto. Ahora, ¿cuánto dinero se puede generar subiendo un video en TikTok? Bueno, te voy a enseñar. Este creador subiendo este video, promocionando este producto, generó más de 486 mil dólares en ventas para esa vitamina. Ahora, esta vitamina está pagando una comisión de 20% por cada venta, lo que significa que esta persona generó más de 90 mil dólares en ganancias con solo subiendo un video. Ahora, tú te estás preguntando, pero TikTok Shop es en Estados Unidos, yo no hablo inglés. Te quiero decir que los mejores videos en TikTok Shop que generan el más dinero son en español. Te voy a enseñar el número uno video para esta compañía que ha generado más de cuatro, casi medio millón de dólares en ventas. Fue de una persona hablando español. Sí, hablando español. Les voy a enseñar aquí el video. Es un video simple. Ahora, nota de que este video no es con inteligencia artificial. Simplemente les quiero enseñar que no importa si no hablas inglés, puedes hacer tus videos con inteligencia artificial en español y créeme, están generando dinero. Pero aquí les voy a enseñar el video. Por ejemplo, día uno del 15 days clean. ¿Ves? Entonces, él simplemente está haciendo un video hablando de su experiencia con estas vitaminas. Ahora, te preguntas, pero, ok, quiero ver cuánto dinero están generando los videos con inteligencia artificial. Bueno, vamos a buscar aquí un video juntos a ver cuánto dinero ha generado. Ok, vamos a ver aquí. Ahora, claro que la mayor parte de los videos que están generando mayor dinero es enseñando tu cara. Entonces, si a ti no te importa enseñar tu cara, lo recomiendo. Pero, por ejemplo, aquí encontramos un video con inteligencia artificial. Este video ha generado 69,000 dólares en ventas para la compañía. Ahora, si se acuerdan, la compañía está pagando una comisión de 20% por cada venta. Entonces, 69,000.2, que es 20%, significa que esta persona ha ganado más de 13,000 dólares con solamente subiendo un video de inteligencia artificial. ¿Lo quieren ver? Aquí se los voy a enseñar. El video ha ganado más de 15 días. El video ha ganado más de 15 días cada mañana. Esto fue lo que le pasó. En el primer día, salieron cuatro libras de residuos de su estómago y se le desinfló el estómago. Notablemente, después de la primera semana, algo increíble sucedió. Habría bajado tres tallas de ropa y eliminó malas toxinas de su cuerpo, que causaba problemas digestivos. En el día 15, el hombre tendría un nuevo mejor amigo y se daría cuenta de que los parásitos estaban saliendo de su cuerpo. Alrededor del 85% de las personas tienen parásitos en su intestino. Si nunca has hecho una limpieza intestinal, es probable que tú también los tengas. Pero gracias a esta limpieza de colon de 15 días, te sentirás más ligero, tendrás más energía y estarás libre de parásitos. Ahí lo tienen, ¿ok? Ese video, ese video, lo voy a seguir enseñando. Consigue el tuyo desde la tienda de TikTok abajo. Ahí lo tienen, ¿ok? Ahí lo pueden ver. Solamente ese video le ha hecho a esa persona más de 12,000 dólares. Ahora, les voy a enseñar a cómo tú también puedes crear este video sin tener ninguna experiencia con las computadoras. Literalmente, te lo voy a enseñar paso a paso cómo puedes comenzar con cero dólares y crear un negocio como un afiliado de TikTok Shop y empezar a generar miles de dólares. Y les quiero decir, es increíble que estás aprendiendo este negocio ahora. Porque ahora llega el mes de noviembre y diciembre. Son los mejores meses para comercio electrónico. Pero, créeme, TikTok Shop va a convertir a las personas a millonarias. Entonces, toma nota. Ok, ya que encontramos el producto que queremos vender en TikTok Shop, este es este suplemento, el limpiador de colon. Lo que voy a hacer después es voy a crear mi guión para mi video. Ahora, ¿cómo es que lo yo voy a hacer? Bueno, primero voy a ir a ChatGBT. ChatGBT, si no sabes, es la inteligencia artificial, ¿ok? Vamos a venir aquí a ChatGBT. Ustedes pueden crear una cuenta con ChatGBT, es gratis. Vamos a venir acá a ChatGBT y le voy a dar mi primera indicación. Ahora, si no sabes qué decirle para que cree tu guión, no te preocupes porque yo he creado una indicación para ustedes para que les ayude a crear videos súper fácil. Ok, aquí estamos en la primera indicación que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Para conseguir mi guión de indicaciones, vayan al enlace aquí en el video y la pueden conseguir 100% gratis. Ok, ahora, ya que estamos en la parte de indicaciones, voy a copiar la primera indicación que es la indicación para el guión. Voy a copiar la indicación. Voy a regresar acá a ChatGBT, ¿ok? La primera indicación va así. Crea un guión corto y atractivo para un producto de TikTok Shop en un estilo casual y en primera persona. ¿Ok? El producto es un limpiador de colon de 15 días. ¿Ok? Es un limpiador de colon de 15 días. El guión debe comenzar con un gancho fuerte relacionado con un problema común que el producto resuelve. Dos, describir el problema y su impacto de una manera con la que las personas se puedan identificar. Tres, introducir el producto de manera casual como una solución hacia el final. Cuatro, destacar la efectividad del producto con una experiencia personal. Y cinco, concluir con una mención rápida para revisar los detalles del producto en el enlace en el video. ¿Ok? Mantén el guión conciso con una duración de 30 a 40 segundos y estructurado en líneas cortas y fáciles de leer. Mantén un tono que se sienta compartir una historia personal en lugar de un anuncio promocional. ¿Ok? Se pueden robar este guión porque este guión funciona. Créeme, yo ya lo he probado con mis cuentas en TikTok y he generado miles de dólares utilizando videos en inteligencia artificial. ¿Ok? Perfecto. Aquí tenemos el guión. Vamos a dárselo a la inteligencia artificial y automáticamente va a agarrar mi guión y me va a crear un guión para mi video que voy a crear con la inteligencia artificial. Y automáticamente lo ha hecho. Gancho fuerte. ¿Alguna vez has sentido que necesitas un reset completo para tu cuerpo? Como si después de una semana de comer mal o de mucho estrés, tu cuerpo te estuviera pidiendo a gritos una limpieza. Ese es un gancho increíble porque está hablando directo a las personas que son más probables para comprar el producto. Y aquí tú puedes ver el resto del guión. Ahora, ya que nos ha escrito el guión completo para nuestro video, lo que vamos a hacer después, le vamos a dar la indicación número 2, que vamos a regresar aquí a mi guión. Y esta es la indicación para las imágenes. ¿Ok? Ahora, aquí le estoy diciendo, crea una tabla que desglosa el guión en escenas, con cada línea del guión separada y una indicación de imagen correspondiente para cada escena. Las indicaciones de imagen deben ser detalladas y usar palabras clave como un perro, una persona o un hombre. El objetivo es tener una historia completa con escenas que se puedan usar para generar imágenes visuales. ¿Ok? Ahora, voy a poner el siguiente guión. Ahora, la inteligencia artificial me ha escrito el guión y ahora me va a dar indicaciones para las imágenes que va a crear. Entonces, ahí lo pueden ver, automáticamente lo está haciendo, escena por escena y me da una indicación de imagen para poder crear estas imágenes de inteligencia artificial. Perfecto, aquí tenemos cada escena y la indicación de imagen. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, le voy a decir a la inteligencia artificial que cree estas imágenes por mí. Por si te has dado cuenta, por ejemplo, este video que ha generado a la persona más de 12,000 dólares en ganancias, tiene estas imágenes de inteligencia artificial. No solamente videos del producto, pero tienen estas imágenes de inteligencia artificial. Ahora, ¿de dónde ha conseguido estas imágenes? Bueno, vamos a ir a ChatGVT, ya que tenemos las indicaciones por cada imagen. La parte número 3 es, le voy a decir a la inteligencia artificial que utilizando DALI cree una imagen por cada escena. Sí, ahora ChatGVT 4.0, tú puedes crear imágenes directo de ChatGVT. Automáticamente va a leer cada indicación de imagen y me va a crear una imagen por cada escena. Esto es increíble. O sea, en menos de tres minutos tenemos un guión para nuestro video, tenemos imágenes para nuestro video. ¿Qué le voy a decir? Perfecto. Siguiente. Entonces, lo que queremos es que haremos una imagen por cada escena del guión. Entonces, automáticamente está creando. Ya tenemos la primera, está generando ahora la segunda. Ahora, le vamos a decir que siga hasta que tengamos 12 imágenes generadas por cada escena de nuestro guión. Ahora, ya que tenemos nuestro guión, ya que tenemos nuestras imágenes generadas, lo que vamos a hacer después es vamos a ir a InVideo. ¿Ok? Vamos a ir a InVideo.io. Le voy a dejar el enlace para esta herramienta en la descripción de este video, también con un código de descuento para ustedes. ¿Ok? Perfecto. Voy a crear una cuenta con InVideo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero vamos a hablar de qué es InVideo. InVideo es una herramienta de inteligencia artificial que te crea videos. Tú simplemente entras aquí el guión y automáticamente te va a crear videos utilizando inteligencia artificial. Ok. Vamos a regresar acá a ChatGVT. Y ahora lo que voy a hacer es voy a copiar esta parte de aquí. Voy a regresar acá a ChatGVT. Voy a copiar esta parte. Copy. Ok. Bueno, primero, antes de hacer eso, vamos a venir a mi guión que les he dado, que se les he dejado en la descripción de este video. Y vamos a crear un video para TikTok utilizando este guión. Voy a copiar esta parte. Voy a venir a InVideo. ¿Ok? Voy a venir a InVideo primero. Indicaciones para InVideo, como tú puedes ver aquí. Voy a copiar esta indicación. Voy a regresar a InVideo. Voy a poner la indicación aquí. Y en la parte que dice guión, voy a borrar esto. Voy a regresar a ChatGVT. Voy a copiar esta parte. Ok. Copiar. Perfecto. Y voy a, por aquí, generar video. Automáticamente va a leer lo que le ha dicho y va a crear un video que va con mi guión. Sí. Así de fácil, familia. Así de fácil. Perfecto. Vamos a regresar acá a InVideo ya que está generando el video. Ahora que estamos esperando que se cree el video en InVideo, bueno, vamos a ver este video que se ha hecho bien popular y ha generado bastante dinero. Vamos a estudiarlo un poco. ¿Ok? Primero, lo que veo en este video de Inteligencia Artificial es que comienza con la imagen de Inteligencia Artificial y también aquí tiene los subtítulos. ¿Ok? Y después, la segunda imagen es, está enseñando el video del producto. Ok. Perfecto. Aquí veo del video del producto. Otra vez se va a otra imagen de Inteligencia Artificial siguiendo el guión. Y bueno. Entonces, lo que veo es la imagen de Inteligencia Artificial y también videos del producto. Ahora, lo que vamos a hacer cuando estás esperando que InVideo termine de generar tu video, vamos ahora a encontrar, bueno, videos del producto. Lo bueno de crear videos con Inteligencia Artificial es que todavía, lo bueno de crear videos con Inteligencia Artificial es que no tienes que comprar el producto. O sea, tú puedes simplemente, vamos a venir a TikTok y vamos a buscar videos de este limpiador de colon, pero vamos a buscar videos, solo enseñen el producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir aquí a TikTok y vamos a buscar la marca que es, ahora estamos aquí, aquí veo que la marca es Mila Mi Amor. Perfecto. Aquí está, Mila Mi Amor. Aquí veo, vamos a buscar videos que solamente enseñen el producto aquí juntos. A ver si tenemos suerte. Perfecto. Aquí encontramos algo. Ahora, a ver si encontramos algo mejor que solamente enseña el video, que enseña el producto que digo. Vamos aquí, a ver, a ver, a ver. Ok, aquí otro video que también. Nosotros queremos videos que solamente enseñen el producto, que no tenga nadie en el video porque, bueno, no recomiendo enseñar la cara de otra persona. Por ejemplo, esa parte se veía bien. Vamos a ver. Creo que el video que encontré aquí arriba estaba perfecto. Lo podemos editar para que solamente se enseñe el video. Ya. Este video se ve perfecto. Lo que voy a hacer, o este video también, voy a copiar el enlace del video. Ok. Ya que encontré un video que solamente enseña el producto. Y lo que voy a hacer después es, voy a regresar aquí, me voy a ir a Google y voy a buscar la palabra SnapTik. Ok. SnapTik es una herramienta que te ayuda a bajar videos de TikTok. Y lo que vamos a hacer es, vamos a editar ese video y lo vamos a exportar a nuestra computadora. Vamos a hacer clic aquí en Download. Aquí tenemos el video. Vamos a bajarlo en Downloads. Aquí está el video. Ahora, para editarlo, simplemente voy a guardarlo a mi teléfono. Voy a venir a la parte de cámara. Aquí está el video. Voy a editarlo. Solamente voy a enseñar el producto. Ahí lo tenemos. Solo el producto. Ahí está. Claro, yo estoy haciendo esto rápido. De repente ustedes tienen suerte, encuentran un mejor video. O si quieres comprar el producto y hacer tus propios videos, lo puedes hacer. Pero eso está bien. Ahí está. Me gustaría editarlo un poco mejor, pero ahí está. Ok. Ahí está el video del producto. Vamos a guardar este video y lo vamos a exportar a nuestra computadora. Ya está en nuestra computadora. Ahora, perfecto. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a regresar acá a InVideo a ver si ha creado ya nuestro video. Y aquí está el video. Perfecto. Vamos a verlo juntos. ¿Alguna vez has sentido que necesitas un reset completo para tu cuerpo? Como si después de una semana de comer mal o de mucho estrés, tu cuerpo te estuviera pidiendo a gritos una limpieza. Yo lo he sentido más veces de las que quisiera admitir. Perfecto. Ok. Aquí tenemos el video creado con el guión que hemos creado utilizando la inteligencia artificial. Pero se han dado cuenta que, bueno, el video no tiene las imágenes de inteligencia artificial. Bueno, lo que vamos a hacer es vamos a regresar acá a Chayi Bt y vamos a bajar las imágenes que la inteligencia artificial ha creado. Acuérdate, tú le tienes que decir acá a Chayi Bt que siga creando hasta que tengas las 12 imágenes por cada escena. Bueno, vamos a bajar la primera imagen. Aquí está. Y la vamos a subir. Ahora, como tú ves, InVideo automáticamente ha separado el guión con un video de cada escena. ¿Ves? Parte número 2 el guión, parte número 3, parte número 4. Ahora, Chayi Bt nos ha separado las imágenes por cada guión. Entonces, ya veo que esta imagen corresponde con la primera parte del guión. Entonces, voy a hacer Upload Image. Voy a buscar la palabra Doll E. ¿Ok? Aquí está. Primera parte. Vamos a subir la imagen. Ahora, si se dieron cuenta, la segunda parte del guión fue un video del producto. Entonces, lo que recomiendo es que, o si no, también no lo hagan en la siguiente parte. Lean el guión y cuando el guión hable del producto, pueden subir el video que hemos grabado. ¿Ok? Pero, digamos, si quieres poner el video en la segunda parte del guión. Aquí vamos aquí. Y vamos a hacer Upload. Vamos ahora a buscar el video que hemos exportado. Aquí está. Perfecto. Ahí está el video. Ahí está. Ahí está el video que hemos exportado. Ahí está. Que enseña el producto. Y seguimos. La tercera parte del guión. Y regresamos a Chayi Bt. Bajamos la tercera imagen. Aquí está. Y seguimos. ¿Ok? Ahora, yo quiero que se tomen su tiempo y realmente cuando el guión habla del producto, enséñenlo. Cuando está hablando de una parte, digamos, de esta parte del guión, que encaje con la imagen que tú vas a subir. Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido que necesitas un reset completo a tu cuerpo? Esta imagen va con el guión. Una semana a comer mal, de mucho estrés, tu cuerpo estuviera pidiéndote gritos. Entonces, vamos a ir aquí a la puerta aquí. Chayi Bt para que cree la tercera. Siguiente. Le voy a hacer a Chayi Bt que siga creando las imágenes. Siguiente imagen. La está creando. Voy a bajarla para tercera parte del guión. Y así es que voy a continuar por parte guión a imagen. Subirla a InVideo. Perfecto. Ahí está. Aquí está la imagen. Perfecto. Voy a regresar acá a InVideo. Perfecto. Upload image. Aquí está. Aquí está la parte. Perfecto. Ya tenemos. Y así ya entienden. Ya entienden todo el proceso. Suban las imágenes por cada parte del guión. Aquí está. Uno, dos, tres. ¿Ok? Ya que terminen, vas a hacer clic aquí en Apply Changes. Y vamos a ver cómo se ve el video. ¿Ok? ¿Alguna vez has sentido que necesitas... Perfecto. Veo que ahí tenemos la imagen. Ya yendo con el guión. Como si después de una semana de comer mal o de mucho estrés... Perfecto. Se ve bien. Se está empezando a ver bien. Pero si se han dado cuenta, en el video que es popular, tiene unas cuantas cosas que no tenemos en el video. Número uno, los subtítulos. ¿Ok? Los subtítulos no son agregados automáticamente. Entonces, lo que le voy a decir acá a la inteligencia artificial, le voy a decir que cree subtítulos para mi video. Entonces, voy a decir, crea subtítulos animados. Y va a crear subtítulos que va con mi guión y los va a importar al video. Entonces, ya que tenga los subtítulos creados, por ejemplo, automáticamente lo ha hecho. Ahí está. Vamos a bajar ahora el video. Ya que esté completo y ya que esté satisfecho con tu video, vamos ahora a exportar el video a nuestra computadora. Y después vamos a exportarlo a nuestro teléfono para poder subirlo a nuestra cuenta de TikTok. Ahora, te debes preguntar, ¿pero cómo es que yo puedo subir estos videos de inteligencia artificial y agregar un enlace del producto para que pueda ganar mi comisión? Ahora, primero, ¿qué es lo que vas a necesitar? Para poder ser parte del programa de TikTok Shop Afiliados, necesitas, número uno, ser de estos países, ¿OK? Ahora, sí, Estados Unidos y UK son aceptados. Entonces, si son partes de estos países, puedes entrar al programa de TikTok Shop Afiliados. Número dos, ¿qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar más de 5,000 seguidores en tu cuenta de TikTok. Para ser parte del programa de TikTok Shop Afiliados, necesitas tener más de 5,000 seguidores. Ahora, tú debes decir, pero no, ¿cómo es que voy a llegar a 5,000 seguidores? Llegar a 5,000 seguidores en TikTok en una semana es súper, súper fácil. Si te gustaría que cree un video que te enseña paso a paso a cómo llegar a 5,000 seguidores sin tener que enseñar tu cara en estos videos, comenta la palabra TikTok Shop Afiliados en este video. Y si recibo más de 30 comentarios, crearé un video que les enseñará paso a paso a cómo llegar a 5,000 seguidores lo más rápido posible para que seas aceptado al programa de TikTok Shop Afiliados. Ahora, a mí me encanta que TikTok ha hecho esta regla porque si cualquier persona podría entrar a este programa, significa que hubiera demasiada competencia. Ahora, lo que ellos han hecho es que tienes que tener 5,000 seguidores. Cuando tú ya llegues a 5,000 seguidores, vas a estar súper feliz porque no hay tanta competencia en este momento. Bueno, ya que tengas más de 5,000 seguidores en tu cuenta de TikTok, lo que vas a hacer es, vas a entrar aquí y voy a hacer clic en la parte de las tres líneas aquí arriba y después voy a hacer clic en TikTok Studio. ¿Ok? Después, voy a venir a la parte donde dice TikTok Shop for Creator. Voy a hacer clic aquí y aquí es donde vas a poder aplicar. Ahora, si tienes más de 5,000 seguidores, automáticamente te van a aceptar para que seas parte del programa de TikTok Shop Afiliados. Ahora, ya que ha sido aceptado, bueno, vamos ahora a agregar el producto a nuestra cuenta de TikTok. Para poder agregar el producto a nuestra cuenta de TikTok, vamos a venir acá a TikTok y lo que vamos a hacer es vamos a hacer clic en Shop y voy a buscar la marca del producto que si se acuerdan se llamaba Mila Mi Amor. Aquí está. Voy a hacer clic en el producto que quiero promocionar en mis videos y tú ves esta parte que dice puedes ganar más de 25% de comisiones. Voy a hacer clic ahí y voy a hacer clic donde dice Add to Showcase. Add to Showcase y automáticamente voy a agregar este producto a mi cuenta de TikTok. Ok, perfecto. Aquí veo que nuestro video ya ha sido terminado y ha sido exportado a nuestra computadora. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Después, vamos a exportar este producto vía AirDrop a nuestro teléfono. Perfecto. Ya tengo el video en mi teléfono. ¿Y qué es lo que voy a hacer después? Mira, ya que tengas el producto agregado en tu cuenta de TikTok y ya que se has aceptado el programa de afiliados, lo que vas a hacer cuando creas un video, simplemente voy a hacer aquí en Upload. Ok, perfecto. Y voy a hacer clic en el video que quiero subir a mi cuenta de TikTok, el video que hemos creado juntos. Voy a hacer clic en Next. Y ahora, para agregar el enlace del producto para que ganes comisiones, lo que vas a hacer es vas a hacer clic en Add Link, vas a hacer clic en Producto y aquí vas a ver que aparece el producto que has agregado a tu showcase. Simplemente vas a clic en Add. Ahora, después que postees este video, va a tener el enlace del producto en el video. Y cada vez que las personas compren de tu video, tú vas a ganar una comisión. Bueno, ahí lo tienen. Eso es todo para el video de hoy. Les literalmente les he enseñado cómo puedes comenzar de cero y crear un negocio que te genere miles y miles de dólares simplemente subiendo videos en TikTok. Y ni siquiera tienes que enseñar tu cara. Ahora, si les gustó el video, lo único que les pregunto es que, por favor, haganle like a este video y suscríbete a mi canal. Yo subo videos de cómo ganar dinero en línea y les enseño paso a paso cómo crearlos. Ahora, si te gustaría ser parte de mi comunidad de TikTok Shop Afiliados y recibir mi curso que te enseña no solo a cómo llegar a más de 5,000 seguidores, pero cómo empezar a ganar miles y miles de dólares creando videos de TikTok. Y no necesitas experiencia ni no necesitas nada porque te vamos a enseñar todo paso a paso. Bueno, si te gustaría ver mi curso y ser parte de mi comunidad más grande de TikTok Shop Afiliados, haz clic en el enlace en la descripción de este video. Ese enlace te llevará a un video que te explicará todo cómo funciona mi curso y mi comunidad. Adentro de la comunidad no solo te enseñamos a cómo ganar dinero con TikTok Shop, pero también con las plataformas de YouTube Shop y Instagram Shop. Bueno, familia, eso es todo. No se olviden de suscribirse al canal, hacerle like y si tienes cualquier pregunta, ponle los comentarios aquí abajo. Nos vemos en la siguiente.